El Espíritu Santo 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 El problema siguiente fue diferenciar a la cámara de cine de la cámara de fotos. Y por eso, algunos exigieron a sus actores que se muevan, que hagan algo, lo que sea, cualquier cosa. Que el cine es movimiento, que esto no es una cámara de fotos, pero a veces los actores no reaccionaban y la familia buscaba cualquier forma de estimularlos, aunque a veces el problema era la propia familia. Y otras veces, el problema era el mismo realizador que no confiaba en lo que veía. Ahí están los chicos esperando para darle de comer a la gaviota. Vamos a ver si vienen. Ahí está la gaviota. Los chicos observando. Y la gaviota viendo a ver si se arrima a comer. ¡Miren para acá, gurises! Ahí está la gaviota. ¡Miren para acá, che! Superados los primeros inconvenientes, los cineastas familiares tomaron confianza y su primera exploración fue hacia la conquista del color. Maravillados de poder retratar los colores de la naturaleza, de capturar los colores artificiales, y esos ojos celestes, tan celestes, tan pero tan celestes. Y se lanzaron a filmar con desbordante ímpetu. Y filmaron lo tradicional y lo novedoso. Estamos probando el kiwi, una nueva fruta. Es como una frutilla. Lo diferente, lo excéntrico, lo extraño, lo estrambótico, lo siniestro. Y si nadie más sabía filmar, algún que otro autorretrato. También inmortalizaron sus intentos, sus esfuerzos, sus inconvenientes, sus logros, placeres, orgullos, sus proezas, sus sueños de crack o superhéroe de la guitarra, sus inconfesables perversiones y sus impúdicos pasitos de moda. Filmaron lo violento, lo salvaje, la sombra del amor, el suspenso, el peligro, el peligro, y a falta de una grabadora de VHS, su programa favorito de televisión. Pero del otro lado del lente también pasaban cosas, ya que la gente solía darle una importancia desmedida al hecho de ser filmada. La cámara. Es que ser consciente de que se estaba inmortalizando la propia imagen sacaba de cada uno sus evidentes ganas de lucirse, su inseguridad o un caudal de reacciones diversas. ¡Basta! ¡Ay, me muero! Aunque la más común, espontánea y repetida, siempre fue saludar. Saludar al porvenir, a los posibles espectadores de la película o al hombre detrás de la cámara. Ese que ve la vida a través de un lente, que no abraza a su novia frente a un bello paisaje, ni va con ella en la aerosilla. Va en la siguiente para poder filmarla. Ese que no ayuda a su mujer con el recién nacido, sino que le pide una sonrisa. que no entra a la escuela con su hijo el primer día de clases porque está filmando. Ese que no se sienta a la mesa con su familia, sino que come solo, carne fría y mal iluminada. Y mal iluminada. Así fue como estos pioneros autodidactas fueron adquiriendo conocimientos a través de la experiencia y dominando cada vez más la técnica y el lenguaje propio del cine para poder lograr piezas cada vez más complejas, personales e interesantes, encontrando en este avance tecnológico una posibilidad de experimentar. Algunos desarrollaron la habilidad de pasar desapercibidos y captaron escenas auténticas convirtiéndose en una especie de cronistas de la realidad. Otros, en cambio, se inclinaron a generar relatos creando mundos de ficción. Así fue como todos ellos, cada uno a su modo, dedicaron su tiempo libre a hacer cine. En su propio hábitat, con las herramientas que estuvieran disponibles. Cine hecho en casa, sin rigor académico ni conciencia de su propio valor. Sin ningún tipo de expectativa económica o de reconocimiento público. Cine amateur, hecho con el único fin de experimentar y de jugar a las películas con películas. Así fue como, emulando el proceso del cine industrial, montaron en la moviola sus pequeñas piezas cinematográficas. Les agregaron música, crearon títulos para que queden como las películas de verdad y finalmente, proyectaron para un público, compuesto generalmente por sus propias familias, la obra terminada. Y fue así que sin proponérselo, estos cazadores de imágenes nos dejaron una importante cantidad de documentos de época. Una era analógica que fue testigo de su propio final. Una época en la que para hacer deporte era obligatorio vestirse de blanco, inclusive para el ajedrez. en la que el cigarrillo no le hacía mal a los niños ni el sol a las mujeres. Un tiempo en el que no se sabía mucho qué era eso de los derechos de los animales y a los mellizos se los vestía iguales. Muchas de estas películas todavía están guardadas en algún rincón oscuro de la casa. Algunos las conservan como un tesoro muy preciado. Otros simplemente como algo viejo y sin valor. pero es un hecho que desde sótanos y armarios desde olvidadas cajas de zapatos estas películas piden a gritos volver a verse. Es que para varias generaciones los recuerdos tienen esa particular textura. esos colores y una invariable música de fondo. No sé si todos saben pero esto es una proyección abierta. Esto quiere decir que en la medida en que va llegando la gente y nos va trayendo material lo vamos a ir pasando. La idea es recoger películas familiares o películas amateurs o películas que uno puede encontrar en su casa en filmico. 8 milímetros super 8 milímetros que son formatos para la familia de bajo costo para filmar películas en principio privadas. Ahí está mi papá saliendo de una fábrica de una fábrica que yo que yo esta película no la vi nunca la vi que es loco no sabía que existía esto este era el negocio de mi abuelo ves ahí está el falcón de él ahí está santiaguito acá saludó ahí ya como lo vemos cansado se ve pasá 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 que yo lo tomo caminá despacio caminá despacio que yo lo voy a tomar oiga ¿qué pasa? este hombre dice que ya pagó y no pagó pero por favor déjenlo déjenlo que se vaya usted no sabe que hay una norma básica que dice que el cliente siempre tiene la razón ya está ya pagó no hay problema ¿cómo? sí pero estoy esperando que me traiga el vuelto bueno soy Jorge Norberto Mario odontólogo soy de Concordia Entre Ríos es un placer estar aquí en este congreso de superochistas y la película que comienza a proyectarse es mi primer película el super 8 argumental y acá está esta Winchester Martin la firmé en el año 1971 comienza acá con la aparición de cuatro bandoleros el cabecilla de la banda que es el polaco grita vamos busquemos a Winchester Martin en ese instante asoma Rosita su esposa con la que quería hacer su vida y el polaco inmediatamente se dirige hacia ella y Winchester Martin que quiere reaccionar lo golpean los colpinches y lo dejan tendido fue el comienzo de mi carrera como cineasta superochista y salió este Winchester a la concordiense con un grupo de amigos que me gustaban muchísimo los Winchester espagueti quise que fuera más o menos así y lo logré muy bueno y esa es Winchester Martin 1971 así quedó estrangulada y violada el Winchester en un primer plano vendría a ser como quien diría el instrumento que va a organizar la venganza que descanses en paz vida mía no descansaré hasta que beban su propia sangre y toma su Winchester lo cargan y la máquina de demoler va a partir yo soy odontólogo de profesión y debo de tener unos 20 filmes aproximadamente realizados en super 8 después viene el remake de Winchester Martin no estamos cometiendo un error que voy sin cinturón o no se nota porque todos prestan atención en eso hoy día especialmente los yanquis hola ofe hola hola ¿cómo te fue? bien viaje bárbaro vení que te voy a mostrar algo y compré en Buenos Aires bueno vamos a ver el camino del gaucho ah que bien en DVD dice Martín el gaucho porque está editado en España mira que bien maldito juro que la pagarán con su vida pagarán esto con su vida y va a montar el caballo y comienza la persecución jajaja es Winchester Martín tomas clásicas ¿no? para ir ambientando el duelo no malo Martín o dirá al caballo mirámonos Winchester hola no gastes salida de un estupidoce porque te queda el segundo de vida para ir al infierno levanta te amo y defiéndete no Winchester Martín de un solo tiro nomás lo bajo sabía manejar el arma extraordinariamente y después mirando al cielo dice Rosita te he vengado descansa en paz vida mía y se va el Winchester en el suelo fin es una película aficionada amateur totalmente amateur que por primera vez me largaba a hacer cine y que traté de buscar la forma de cómo jugar con la cámara respecto de las películas que veía ¿no? y estuvo linda salió bien y para mejorar es decir actualizar o modernizar la película le hemos cambiado los títulos antiguos al modernizar la queda más lindo hay que guardar las dos ahora montaje sonoro selección musical de eso me encargué yo los títulos también originales ¿no? porque ahora están hechos por computación ahora me comentaron que se pasa por un túnel de computación donde la depura totalmente y la película se pudo hacer como que si fuera cine profesional actual en 1951 Concordia se convulsiona con la llegada de un equipo de filmación norteamericano a hacer una película un western llegaron a Concordia Rorical Lungene Tierney y Jacques Stornell que era el director Martín el gaucho es el título que se le dio en España y acá se conoció como el camino del gaucho de Guayo Gaucho mi padre con un hermano y unos amigos se habían preparado para ir y yo fui en el baúl con un primo y el hijo del dueño de la Baturé sé que éramos los tres chicos y andábamos y correteábamos y estuvimos cerquita yo estuve cerca de las cámaras no ahí ahí comenzó a gustarme el cine porque lo vi se perdió el horizonte en torno a la alombu han hecho estas plantaciones ha cortado la vista porque el árbol se destacaba solo en el panorama de la película solito y era todo campo limpito cuando viene desde aquel lado Rorical Lungo en Lene Tierney el árbol predomina en la distancia y está todo limpito ahora claro ha cambiado pero también pasaron 60 años no sé si bajó en la cámara que baje la cámara yo me voy de nuevo me saco la campera la cuelgo en esta esquina y me subo al medio del árbol ustedes se van van corriendo corriendo y de aquel lado se ve mejor cuando yo esté en el medio del árbol de acá y me vengo como para bajar y cortas y salgo y después vos lo metes donde quiera ¿quieren enterarse de la historia del porqué este ombú? ahí se filmó una película norteamericana ¿eh? bueno como no cuando teníamos 13 14 hacíamos las revititas y yo la llamé Far West esta se llamaba Ginete Negro Editorial M y este es el original Proyector de Cinegraf y acá viene el sello producciones M el sello del gobierno llega al pueblo a cumplir una misión y se tiene que enfrentar con una banda de forajidos culminado su tarea se aleja del pueblo las películas se podían envejecer por ahí el Proyector las enganchaba se rompía se cortaban había que arreglarlas decidí pasar todo a VHS las revititas realizaciones de Jorge Mario dice por supuesto de hecho producciones M Film Mickey con un proyector como que si estuviera proyectando y viendo las realizaciones de Jorge Mario entonces uno lee acá y sabe cuál es la película ¿no cierto? bueno listo yo cuando hice la pausa corten te das cuenta porque yo terminé ahí se quedó esta digamos es mi primer película en la historia de de mi cinematografía amateur esta no es filmación mía esto ocurre cuando un amigo Miguel Cetur me muestra una cámara en Super 8 que llegó y me dijo si a vos te gusta yo te filmo el casamiento porque sea que te estás por casar y cuando te vayas de viaje filmar el viaje de boda filmar todos los lugares donde vayas bueno salí por supuesto como murí chico con juguete nuevo era un desastre las filmaciones que hice las imágenes pasaban muy muy rápido por ahí en pleno paneo cortaba cosa que no se debe hacer sino terminar el paneo salto de una cosa a otra no 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 dejo permanecer una escena ya salgo para el otro lado corto en medio camino y de golpe un zoom o descompresión de zoom pero al ver cine me di cuenta que los paneos eran lentos y culminaban y no se cortaba hasta que no se detuviera la cámara y yo la cortaba en pleno trayecto y de ahí volvía entonces que pasa era como estando cacheteándolo al espectador ofenia la conocí circunstancialmente como paciente uno comienza como que si fuera una amistad y bueno después surge una atracción finalmente se transforma en amor y se armó el casorio es como dice el título de la película uno hace un tracito de lápiz un cuadro o dos cuadros un tracito entonces después al proyectarse la que avanza es la línea chicas de allí carotas al cruzar el puente tomo el crepúsculo como quien dice dejamos Brasil ¿no? y el cierre fueron las dos grandes películas que hice familiares de vacaciones familiar turística o familiar documental como se lo quieran llamar el 21 de mayo de este 2010 falleció el actor Gary Coleman el negrito petiso simpaticón de aquella serie blanco y negro ¿lo recuerdan? el pequeño Gary Coleman tuvo una vida rodeada de disputas familiares violencia y muerte el otrora niño prodigio de Hollywood protagonizó un bochornoso acto cuando concurrió a un programa y literalmente mandó al diablo al panel de expertos en salud mental diciendo no me importa no me importa lo que crean así que jodanse todos vete al infierno vete al infierno y abandonó el ser pequeñas historias anécdotas de un diminuto actor que alegró al mundo muchísimo a través de ese papel de Arnold en la serie blanco y negro nuestro homenaje también a este pequeño actor norteamericano desde encuentro cinematográfico y se lo ha recordado con mucho cariño entonces estoy haciendo una una campaña para que pueda ser como un monumento histórico entonces lo que hay que hacer es anotarse acá y poner una firmita no es compromiso de ninguna clase es una cosa de preservación nos sale la panza ¿no? otra producción de producciones de Mephil nuestra fauna tiene 80 minutos el cien pies tiene un cuerpo alargado y estrecho fue montada en dos rollos de 40 minutos cada uno el máximo que podíamos conseguir de rollos en Super 8 sus piezas vocales están formadas por un par y eso se hacía paralelamente con la actividad del movimiento Scout que era una cosa también que me gustó muchísimo al grupo Scout lo transformamos en club de exploradores creé los estatutos creé el reglamento interno comencé creando la insignia del club para que chau se acertes poder romántos hiuro llé otros cortes siempre listo llé otros llé otros lä otros estimulados llé otros gracias ¡Listo! ¡Torra su ciudad! ¡Torra su ciudad! Club de Exploradores Comodoro, Juan José Piotr Stegui, buenas tardes. ¡Siempre! ¡Listo! Vamos a proceder al izamiento del pabellón nacional, bandera de Concordia, bandera de Entre Ríos y bandera de conservación de fauna. Bueno, al trabajo, ¡siempre! ¡Listo! ¡Torra su ciudad! ¡Listo! ¡Torra su ciudad! ¡Listo! ¡Torra su ciudad! ¡Listo! ¡Torra su ciudad! ¡Listo! Camino del gaucho. ¿Qué dice acá? El camino del gaucho. ¿Y acá? No toques con el dedo para que no se vaya a borrar. Se me dio por anotar siempre todos los nombres de las películas que fui viendo. De manera que agarré un 10 y se me dio por entrar a sumar. ¿Y a cuántas sigo? Y ahora exactamente no me acuerdo, pero debo estar en las 13.700 más o menos. ¿Y no tiene el número exacto? Espérate que me fijo que... para estar seguros con la cantidad actual. 13.986 películas con Iron Man 2, la última que vi. Y hay muchas que no he visto. Así que, ¿cuántas películas debe haber en la historia del cine? ¿No? El archivo general de cine. Se llama esta sección donde están todas las películas que yo he visto. Si la vi en video, dice BC. Si dice TV, es por televisión. Y si no tiene nada acá, la vi en el cine. Entonces está la carpetita. Bélicas, románticas, aventuras normales, aventuras fantásticas. Animales estrellas. Wester, la carpeta final. Carpetas especiales. James Bond, Alfred Hitchcock, Tarzan, El camino del gaucho. Estadounidense, Fox, 1952. De Guay o Gaucho. Actores, fallecidos. Al abrir la carpeta fallecidos, tenemos en pantalla Chuck Robertson. Vamos ahora a directores argentinos. Y con la letra M, ¿a quién tiene? Eduardo Minonda. ¿Y por qué usted no está? Ah no, porque esta es profesional. Yo soy amateur. Estoy con Ulises Dumont, que estuvo en Concordia cuando se presentó su película Cerca de la Frontera. Y me saqué una foto con él. Tengo con Pepe Soriano también. Hay que buscar la carpetita de Pepe Soriano. Pepe Soriano. Foto con Pepe Soriano. Más joven. Suspense. Tengo con Pepe Soriano. Y en su mente. ¡Cuáles son los tenemos! Tengo que buscar la carpetita de Pepe Soriano. ¡Nos vemos! Considero que quien sabe ver cine, sabe extraer qué es lo que tiene la película, qué es lo que es rescatable. Posiblemente haya una película, sí, que yo consideré mala, que no pude lograr, digamos, considerar un poco esa película, se llamó Los cuervos cavarán tu fosa, un western espagueti era, no sé, pero mala, mala, una película que finalmente no la entendí, rarísima. ¿Quieren enterarse de una linda historia? ¿Del porqué de este embú? Porque ahí se filmó El Camino del Gaucho, o Martín el Gaucho en el año 51, con Gene Tierney y Rory Calum, que pararon acá en el Hotel Colón. Y estamos juntando firmas para que se lo tome como histórico al embú. Ya te estás robando la manguera, boludo, de la municipalidad, la manguera, ladrón. Hay que largar apenas aparezca la primera imagen, para que estén de atrás. Mabel Manzotti vino a presentar un espectáculo. Y vino Mabel Manzotti a comer un asado a casa. Es una de las grandes recuerdos que tengo, porque es una gran satisfacción personal que una actriz renombrada a nivel nacional accediera a visitar a un personaje cualquiera, nada más conocido como odontólogo, ya tal vez conocido también un poco por periodista cinematográfico, y ya con cierto conocimiento respecto de qué era. Acá está empezando una película que es un trabajo total de laboratorio, se podría decir así. Una idea que se me ocurrió, porque tenía muchas imágenes, aviones en contacto con ovnis, una bruja volando en una escoba. ¡Ah! Un juego de luz. Y da la sensación, figura quieta, sensación de movimiento. Y aquí va, cruzando, cruzando, cruzando hacia la luna. Incluso tenía un disco chiquito, un 45 de RPM, con la transmisión de Astro desde la luna. ¡Ah! Un poco de luz. Más o menos va diciendo, ¿no? ¡Pip! Por ejemplo, ¿no? Van hablando y dice, ¿You are not in nine? Le preguntan desde la tierra. Y se escuchan unas interrupciones. Y me vino re bien. Esa fue otra de las cosas también que me dio la pauta para hacer esta película, fue tener ese disco. ¡Pip! 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 ¡I am not in nine! Philip Dumne se encargó de escribir el guión de la película y fue el productor de la misma. Guión que estuvo basado en la novela que se titulaba The Way of Gaucho. Hay como para hablar toda la noche realmente de El Camino del Gaucho. La anécdota final de El Camino del Gaucho es que de las estrellas de aquella película prácticamente no queda nadie. Evel Sloane fue el primero en fallecer a los 55 años. Muy joven. Jack Estornau, el director, falleció a los 73 años. Medianamente buena edad. Richard Boone a los 62 años. Joven. Finalmente, el último en fallecer fue Rory Callum. A los 76 años. No la vieron en la película nunca, nunca por casualidad. El Camino del Gaucho. Si por ahí llegan a escucharla en televisión que la dan, no se la pierdan. Está muy linda. Está muy linda. Todo el páramo en torno, limpito. Era campo, campo, campo tipo pampa. Porque el Gaucho habla de las pampas, ¿no? Y dice en un monólogo que ahí casualmente en el mismo embú tiene, dice aquí, en la pampa, donde se puede cabalgar 100 leguas en línea recta. Sobre el Oscar tengo una carpeta hecha. Una carpetita que vine haciendo, premio anual de la Academia de Hollywood, con la estatuilla, por Jorge Mario. Y empieza con el primer Oscar del año 1929. Y ahí, hasta la actualidad. ¿Cómo se llamaba su hijo? ¡Gracias! 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 Es una medallita de bronce. Lo hacemos ahora más. Empezamos ahora más. Plaqueta. Muy bonita. Ganado en la Peña Super 8 Concordia. Habría que ilustrarlo. Y visitando las casas de trofeos encontré esta diosa alada con sensación de triunfo. Fui creador del premio, fui fundador de la Peña y fui el primer ganador de Concordia. Hace uso de la palabra el presidente de la Peña Super 8, doctor Jorge Mario. Por haber brindado ese cálido abrazo fraternal de anfitrión, que como buenos concordienses y entrerrianos, sabemos brindar a nuestros visitantes. El doctor Jorge Mario y señora reciben la mención de honor. Lamentablemente se ha muerto Denny Hopper. Vamos a tener que poner la fecha de fallecimiento. Y hay que cambiarlo de lugar. Así que va a pasar fallecidos, actores, y Denny Hopper pasa a ocupar su lugar entre los fallecidos. Y saltó a la fama al dirigir y actuar en la película Axie Rieder. Denny Hopper estuvo casado cinco veces en su vida. Primero con Brooke Howard, luego con Michelle Phillips, con Daría Galprin, con Caterine Lanasa y finalmente su esposa actual, Victoria Duffy, la peor de todas, aparentemente. ¿No? Y que finalmente lo enterró. Yo también tengo su truma. Tiene que ser gente mayor. Si no, las hacía firmar a ustedes también. Pero yo la tengo que practicar. Ah, claro, lógico. ¿Viste que las firmas se escriben rápido? ¿Está saliendo bien la voz? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, sí. Ah, perfecto. El personaje mío es Harry Lanter, que es un agente de Interpol que llega a la ciudad de Concordia. Acá estamos, digamos, en la oficina de la policía. Siéntate, Harry. ¿Quieres alguna gaseosa? No, o sea, mejor café. William, tres cafés para nosotros. En aquella oportunidad el guión lo escribíamos sobre la marcha y filmábamos. Cuando se cumplió el 30 aniversario de la presentación pública de la película, decidí novelizarla. ¿Por qué no? Sí puedo escribir una novela. Entonces, como ya tenía la película pasada a VHS, puse el cassette en la casetera correspondiente y desde el escritorio que tengo el televisor a la vista, desde acá con el control remoto, iba accionando la película. Entonces miraba un trecho y escribía. Miraba otro trecho y escribía. Miraba otro trecho y escribía. Él está sentado en el escritorio revisando unas carpetas que están distribuidas sobre el mismo, mientras fuma. Pero la lámpara impide verle el rostro. Escenitas que se filmaron cuando fuimos a este torneo de tiro en la ciudad de Vitoria. Se me ocurrió un día ir a probar un rifle 22 que compré para ir a cazar vizcachas. En esos días había un concurso. Me invitaron. ¿Cacete? ¿Me gustó? Sí. Sí, sí, sí. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Ningún problema. No, 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 no. Yo soy filatelista. Hago subastas filatéricas bajo sobre. Es una subasta no comercial. Es de filatelistas para filatelistas. Se prepara un boletín con un cuponcito adentro. Y envían el cupón con las ofertas, por correo. También se venden monedas y billetes. Tarjetas telefónicas, cajitas de fósforo, figuritas. También las tarjetitas de los subtes de Buenos Aires. Tarjetas subtes. Acta de la subasta número 48. 48 integrantes de la sociedad. Bueno. Se terminó. Cerramos los semastos. Actualmente juego al padre también. Es el deporte con que ya a mis años me mantengo deportivamente haciendo algo. Y ya les invito a escuchar un nuevo tema de Western. ¿Quieren que les cuente otra anécdota de este tema? Este tema musical lo utilicé en la presentación de mi película en Super 8 Winchester Martin del año 1975. Me encantó y lo utilicé porque tiene un ritmo que identifica bastante bien al oeste norteamericano, ¿no? A ese viejo Far West. Nos vamos a la segunda pausa comercial. Ortopedia, concordia, profesionalidad y trayectoria. Seguridad y experiencia. Asesoramiento general. ¿Siguen paseando ustedes todavía? Nosotros estamos ahí, mirá. Ajá. Ahí, juntados en esa. ¿Quién está allá? ¿Tu mamá? Sí, mi mamá. Traela que venga y le cuento la historia si pone la firmita. Bueno, ahora hay que adelantarla. No, pero escuchame. ¿Por qué no empezamos con los títulos y empezamos de nuevo? Para que entre bien. Bueno, acá viene la presentación de Winchester Martin del Reneig, 1975. Ahí sale, ahí viene. Claro, justito en la parte donde Winchester Martin en la segunda que comienza diferente la película. Está correctamente enchufada. No está pestañeada, no está nada. Me parece que tenemos un problemita. ¿Ven el original en Super 8? No nos queda otra. ¿Tiene el roce, doctor? Sí, está, 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 por supuesto. La vemos en Super 8. ¿Y el proyector lo tiene? Sí, también hay todo, sí. Sí, está guardado. Te decía que puede ser arriba de la estufa, podría ser, para poner el proyector. Porque esta total no la va a mostrar o sí. ¿Esta de que teníamos el teléfono? No, 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 porque es corta para el proyector, el proyector es largo. Vamos a necesitar un cable más largo posiblemente para llegar a un enchufe. Ah, claro, las zapatillas, bárbaro. Año es guardada. Un adaptador para estos enchufes modernos. ¿Qué sirve este? Exactamente. Gracias de nuevo. Bueno. En este nuevo Winchester Martin, un nuevo tenisismo que usamos aquí es el de imprimir los títulos sobre la imagen. Nos conseguimos un vidrio grande en el cual, mediante letritas que se aplicaban, colocábamos el vidrio y continuábamos filmando. Y logramos una producción en Super 8 bastante modernizada y con los títulos sobre impresos como se harían en cualquier producción. Hoy, por ejemplo, se hacen por computación, ¿no? Travelling desde un vehículo. Saca su Winchester. Y acá viene el director. Este soy yo. Aparezco como Alfred Hickok. Bien en la mitad de la película estaría esto. Presten atención a la escena. Trajimos sangre vacuna fresca. La llevamos al laboratorio de un bioquímico amigo. Y la citrató para que no se eche a perder. Soltar arma. Levantarte. Entonces pusimos la sangre adentro y se cerró la laminita de cera. Al apretarla, con el cuchillo que no tenía filo, la cera se rompe. Esos son balazos verdaderos. Tomé la cámara con el arma. Tac. Ahí suena el disparo en el sonido. Al suelo. Seguro y certero. Tiro al corazón. Acá le grita. No, no quiero medirme contigo. Piensa que junto, con una nueva banda, seríamos el terror de México. Maldito. No tuviste compasión con Rosita. Y yo no soy Rosita Malacarroña. Que el diablo te proteja. Y ahí le tira un tiro y le pegan el brazo. Y lo ultima directamente. Es la primera vez que Winchester Matin dispara sangre fría. Le tira el rifle encima y se va. Fin. Adaptación de la anterior, pero modernizada. Fue mucho más estructurada. Fue más modernizada. Supera a la otra, ¿no? Me imagino que se darán cuenta que supera a la otra. Resulta que la gente quiere reflotar el Super 8. Y me vine bastante calentito. Conseguí. Conseguí rollos en Super 8. Los compré. No sé qué voy a hacer, si voy a filmar o no. El equipo completo lo tengo. Tendría que empezar a buscar los viejos con pinche. Los que quedan. Porque falleció Juan José Bartet, el que hace de polaco. Falleció Julio Chalior, el que hace de indio. Queda. Jorge Ferrier de la primera. Y Ferrier tiene su negocio ahí de artículos eléctricos y artículos del hogar. Repara todo eso. Estamos acá. Roberto, vos, yo y yo y Amarela. Y vas a ver, el que queda un poquito, casi como para ser Winchester Martín, sos vos. Porque Roberto, Roberto tiene sus años encima, ¿viste? O sea, está muy gordo, igual que Emilio Yamarela. Está gordo, pelado. Y vos podrías estar para Winchester Martín, ¿no? Sería lindo, pero el tema que no sé, veo. Tengo que ver cómo... Organizarme para tener un tiempo. Emilio Yamarela, de la primera, que hizo fotografía también en la segunda. Hace un tiempito que no me veo con él. Ah, ¿cómo te va, Jorge Mario? Habla. Jorge Mario. Mira, mira, mira. Ajá. ¿Te gustaría, a casi 40 años que hicimos Winchester Martín, hacer una tercera? Por este momento, yo estoy medio... medio a punto. Sí, me imagino. Me imagino. Sí, sí, sí. No, porque esto lo haríamos un domingo a la mañana, ¿viste? Un domingo voy a hacer la nieta y... Ajá. ¿Y cuántos nietos tenés? Dos nietas. ¿Dos nietas? ¿Qué tal, eh? Te felicito. Roberto Ricaberry, que era el Winchester Martín, el hombre fuerte. Después de, en aquellas épocas gloriosas de filmaciones, él se fue a estudiar a la facultad, y la mamá me agradecía que le había cambiado la vida. O sea, que todo cambió con Winchester Martín y se recibió de odontólogo. Y es odontólogo. Pero podemos ser el grupo ahora, o los que estamos acá, de hacer un remake por segunda vez de Winchester Martín. Y ahora, por supuesto, con, digamos, una mucha más evolución en todo, que se pueden imprimir los títulos con la computación. Compré los rollitos, compré los trajes porque los vi, tengo las cámaras, puedo hacer otra película familiar. Pero tantos años después, volver a filmar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estuvimos mirando las películas y se me plantó. Bueno, déjamela y la vemos en una semana, date una vueltita. Bueno, bárbaro. Gracias, Ricardo. No, por favor. Vamos, vamos. ¿De dónde vas a tomar? Lo... Acá. Allá, ¿quién va a estar tomándose allá? Ah, vos. Está. ¿Listo? Largo. Les voy a anticipar. Nos vamos a hacer una excursión. Nos vamos a ir a un campo, ver fauna, ver flora, lo que quieran traer las clásicas camaritas digitales. Les va a venir muy bien. Pero traten de que estemos todos para ir el domingo. Es nuestra actividad. Excursionar, aventura de un explorador, descubrir la naturaleza. ¿Entendido? De vuelta al trabajo. ¡Siempre! Me acuerdo de la primera, la Winchester Martín original. Sí, me acuerdo. Salió bien. Salió bien, nos gustó. Pero la segunda, el Remei, el Remei estuvo sensacional. Esa fue una película bárbara. Entonces, lo que... Con todo lo que uno aprendió con el correr de los años, esta tercera podría ser sensacional. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Lindo sería tener, por ejemplo, a Pablo Rago en el papel de Winchester Martín. Pablo Charly que haga de Pancho el papel de Arturo Pierotti. Sí, sí. Porque las cámaras las tengo. Está todo, está todo para trabajar. Está todo, todo lo que usé en su tiempo. La viola, la armadura, todo. Yo soy odontólogo. De profesión. Posiblemente porque la sentí desde niño en carne viva. ¡Sandiva! Siempre me llamó la atención. ¡Hola! Cuando iba al odontólogo, el doctor Julio del Cerro, me dejaba atender con gusto. Tal es así que le hacía preguntas al respecto. Me recibí el 30 de marzo del 67. ¿Vos sabés qué? Estoy observándote, ¿no? Tenés un rostro especial como para hacer un bandolero de esos mexicanos norteamericanos del famoso Far West. Habrás visto películas del oeste norteamericano, me imagino, ¿no? Las clásicas de Cowboy. Ajá. Estaría lindo porque hace tiempo hice cine en Super 8. Estoy con ganas de hacer algo. Hacer un... Hacer una película de Cowboy. Bien como un Wester cualquiera, ¿viste? Nada más que tipo amateur, aficionado, como somos nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Sabés a andar a caballo? Ajá. Abrime un poquito más grande. Eso. Es una pandilla. O vas a integrar con otros, no vas a ser el único, ¿viste? La pandilla tiene un problema con un ex miembro que se separó y se fue a vivir a los Estados Unidos, ¿viste? Vienen de México. Ocurre que se encuentran con él, se le va la mano al jefe de la pandilla, mata a la mujer de este muchacho. Después de que la entierra los va a salir a perseguir y los va a matar a todos, ¿viste? Abrí grande, grande, grande. Y de ahí viene la cató. ¿Viste? Van a solar todos, vas a caer vos también de un buen palacio. Hasta el duelo final, lógico, del... No sé si darte a vos el papel del bandolero principal, ¿no? Porque tengo otro más o menos con un rostro parecido. Te comí. No tenemos más repuesto de esto, lamentablemente. ¿Y ahora qué hago con mis películas en video? Y mirá, la solución es pasarlas a dividir, ¿viste? Es lo único que te queda. No, casi tres videos no se fabrican más allá. Ahora lo que tenemos es dividir. Ando buscando bifecitos. ¿Cuáles necesitan? Un kilo, como siempre. No, ¿te gustaría actuar en un western? Para hacer un duelo de dos cowboys. Quedaría muy lindo. Te necesito para algo. A ver, ché, ¿qué? Volver a los viejos tiempos. Winchester Martín. Hola. Un western. Huichete Martín. ¡Eh! Quiero que hagas de cantinero. El dueño de un salón es un ex bandolero que se separa de la banda. Pará. Y lo van a buscar. ¡Un western Héctor! ¡Eh! Y bueno, y ahí ya pisábamos el año 1982. Venía decayendo los trabajos del Super 8. Estaba desapareciendo de los comercios el material. Venía el video avanzando en forma galopante. Yo había dicho que el video no iba a matar al Super 8 y finalmente lo mató. Y quedé así nomás. Cuando murió el Super 8 en el año 82 terminó mi vida de realizador amateur. Yo siempre digo que la vida es bonita. Y todo lo que quieran hacer en la vida hay que hacerlo. Siempre y cuando esté dentro de los cánones de las buenas costumbres. Y los cánones de la convivencia normal de una sociedad. Es como dice una canción Scout. Si tienes ganas de zapatear, zapatea. Si tienes ganas de aplaudir, hay que aplaudir. Si tienes ganas de cantar, hay que cantar. Si tienes ganas de gritar, hay que gritar. Todo. Porque los años se van, ¿no? Y a su vez uno va envejeciendo. Y lo que no hizo ya no lo va a poder hacer. Tenemos que llevarnos todos esos recuerdos. Porque nada material nos va a acompañar al más allá. Sino los recuerdos de lo que uno ha logrado en la vida. Insertarse como una persona de bien. Que la gente lo recuerde como una persona de bien. Y demostrar que uno puede hacer y lo que se puede hacer hay que hacerlo. Jorge Norberto Mario. Odontólogo. 43 años de profesión. 23 películas realizadas en Super 8. Fundador del Club Social y Deportivo Halcones. 4 veces campeones. 1978 campeón provincial de tiro. 312 afiches de cine. 13.986. Eh, pantalla brillante. 20 años jugando padre. Zodía, cooperación, secuestro. Encuentro cinematográfico. Tarjetas telefónicas. Boletín explorando. 6 premios por el cine en Super 8. Balón sexto. 2 partidos en primera edición. 12 molares. Cámara, cámara, cámara. Mi primer novela. 145 páginas. 19 años en una sola emisora. 14 certificados por el cine en Super 8. 96 latas de cerveza. Carabina 22, 50 metros. 3 galenas. 4 caninos. 5 años en el aire. Por Teledos Concordia. Monedas. U. Saque. 757 etiquetas de vino. Todo mío. Tropa los pica palos siempre. Listo. Siempre, siempre. Listo. Listo. De la graneta. La graneta. Listo. Hijo. La graneta. Cámara, un pez. Am tables de café y me preparo para ir a excursionar. Por los montes, 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 por las montes, por los montes, por las montes, por los montes, por los montes, por los montes, por la aventura y en flor. Am alejada decir que nadie se te enseñará y no te vaya a hablar. Andrésito, voy a llevar esto. Y mi nieta nos lleva hacia el bolso. Bueno, ubicá los dos banderines como hacemos en campamento, que queden en un lugarcito. Buscá un lugar donde clavarlos y ahí se dejan los banderines porque ahora los necesito a todos libres. Soledad y Carla, vayan a buscar aquel caballo. Para Felipe. Encargate de ir preparando las dos cartucheras. Emiliano, colócale el chalequito. ¿Dónde está la camisa adentro? Bueno, ubicárselo bien. Bien, bien. Ya se enfunda. Era subida o la mía. Formemos una nueva banda. ¿Feliz? Vamos. Claro. Era subida o la mía. Formemos una nueva banda. ¿Qué están haciendo? ¿Bajar o subir? ¿Bajar? ¿Está bien? A ver, abuelo. No tuviste compasión con Rosita. No tuviste compasión con Rosita. Y yo no soy Rosita, Malacarroña. ¡Desenfunda! Tú lo has pedido. Para reflejar el sol hacia los rostros de los actores, ¿sabés? Bueno. Ténelo. Uno, uno, uno. Y tac. Para tomar el sonido, ¿ves? ¿Eh? No, pero el arma. No quiero medirme contigo. Te necesito. ¡Emiliano! ¡Andrecito! Juan. Winchoter Martín. Uno, uno, uno. ¡Felipe! ¡Acción! 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 No, no, no. 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 No, no, no.